La realidad aumentada permite acceder a datos del mundo virtual combinados con elementos reales, aportando nueva información al mundo físico. Correo se ha unido a esta tendencia de vanguardia, presentando el primer sello que incluye esta tecnología. Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información hablamos siempre de lo que nos importa que vaya bien el sector, no solo porque es nuestro sector, sino porque pensamos que si va bien este sector le va bien al país entero. Es una herramienta fundamental para la mejora de la economía y de la competitividad. Los sellos de la emisión TIC Emoticonos incluyen un código QR que permite descargar la aplicación Sellos Realidad Aumentada de Correos. Al enfocar el móvil de forma continua al sello podemos visualizar en realidad aumentada en qué consiste esta nueva tecnología y las posibilidades que ofrece su uso en los sellos. El plan de transformación que tenemos en Correos para los próximos años tiene cuatro ejes y uno totalmente transversal que es la innovación. Nosotros tenemos en el año 2012 una dependencia del 90% en el negocio postal o por decirlo de alguna forma un 10% de nuestros ingresos no en el negocio postal. A este primer sello de realidad aumentada se le sumarán otros dos más a lo largo de 2014. Uno dedicado a la figura del greco y el segundo a la fabricación de billetes y monedas.